vida de los santos alban butler 14 de julio san francisco solano francisco nació en montilla localidad de andalucía en 1549 después de hacer sus estudios en el colegio de los jesuitas entró el convento de los observantes franciscanos en su ciudad natal en 1576 recibió la ordenación sacerdotal lleno de caridad y de un ardiente deseo de la salvación de las almas dividió su tiempo entre la oración retirada y la predicación aunque sus sermones carecían de los adornos de la retórica producían profundo efecto para la conversión de sus oyentes el padre francisco fue nombrado maestro de novicios y cuando estos cometían alguna falta en vez de imponerles penitencia se la imponía a sí mismo pues consideraba que él era el verdadero culpable de la conducta de sus discípulos francisco ejerció los ministerios sacerdotales durante muchos años en el sur de españa cuando la epidemia de peste se desató en granada en 1583 el siervo de dios observó un comportamiento heroico aunque cayó enfermo él también se hizo rápidamente después de la epidemia solicitó a sus superiores que le enviasen a las misiones del áfrica pero su petición fue desechada sin embargo en 1589 felipe segundo pidió que se enviasen más frailes de la observancia a las indias occidentales y san francisco fue elegido para acompañar al padre baltazar navarro al perú los misioneros desembarcaron en panamá cruzaron el ismo y se embarcaron nuevamente en el pacífico pero a resultas de una tempestad la nave encalló cerca de la costa del perú el capitán viendo que la nave no podía resistir a la furia de las olas dio la orden de abandonarla dejando a bordo a cierto número de esclavos negros para los que no había sitio en el único bote de salvamento el padre francisco que durante el viaje se había preocupado por instruir a los negros se negó a partir y permaneció con ellos inmediatamente los reunió los exhortó a la confianza en la misericordia de dios en los méritos de cristo y los bautizó apenas acababa de hacerlo cuando la nave se partió por la mitad y algunos de los negros perecieron ahogados los que se salvaron se hallaban en la parte del casco sostenida firmemente por las rocas ahí permanecieron tres días el padre francisco los adelantaba constantemente y trataba de enviar señales a la costa cuando se calmó la tempestad del bote de salvamento retornó y transportó a la costa a todos los sobrevivientes fray francisco llegó a lima por tierra ahí emprendió inmediatamente su ministerio entre los indígenas y los colonos españoles que había de durar 20 años el fraile fue primero enviado a tucumán en el norte del actual territorio de argentina comenzó por aprender los rudimentos de los dialectos indígenas y después emprendió un viaje misionero al chaco región selvática entre argentina y paraguay donde años más tarde los estuiditas fundarían sus famosas reducciones resulta difícil imaginar lo que un viaje de esa naturaleza suponía en aquella época y sin embargo san francisco solano no sólo los realizó sino que obró además numerosas conversiones más tarde fue nombrado custodio de los conventos que su orden tenía en tucumán y el paraguay y pudo así supervisar muchas de las misiones que había apuntado cuando expiró su periodo de custodio fue nombrado guardián del convento de lima ahí ejerció su ministerio en forma muy distinta entre los españoles de la ciudad de tujillo y de otras poblaciones en 1604 predicó en la plaza mayor de lima contra la corrupción y comparó el destino del alma pecadora con el de una ciudad pues en entredicho el sermón impresionó tanto los oyentes que pensaron que sobre la ciudad de lima se cernía una calamidad como la que cayó sobre ninive el pánico se apoderó de los habitantes el virrey muy alarmado consultó al obispo de la ciudad santo de oridio este habló con el comisionado general de los franciscanos y ambos pidieron a san francisco solano que calmase al pueblo declarando que su profecía no significaba la destrucción material de los edificios sino la catástrofe espiritual de la pérdida de las almas se dice que san francisco poseía el don de lenguas por otra parte su don de milagros le valió el título de el taumaturgo del nuevo mundo en el sermón que pronunció con ocasión de la muerte del santo el padre sebastiani dijo que había sido la esperanza y la edificación del perú el ejemplo y la gloria de lima y el esplendor de la orden seráfica fray francisco tenía la costumbre muy semejante a la de su patrono y padre de su orden de cantar frente al altar de nuestra señora acompañándose de un loud su muerte ocurrió el 14 de julio de 1610 mientras sus hermanos cantaban la misa conventual en el preciso momento de la consagración sus últimas palabras fueron gloria a dios según dijo el padre álvarez de paz toda su vida fue una carrera de trabajo por las almas y el mismo tiempo de oración continua su canonización tuvo lugar en 1726 en 1726